Esto lo voy a grabar porque al final son cositas que puedo subir al canal de los youtubers y así vemos, pues eso, las filtraciones barra el nuevo contenido que está por llegar a JP que al final ya sabéis que es lo que nos va a llegar también a nosotros, ¿no? Así que vamos allá, hay buenas noticias, hay cosas interesantes Lo primero, una de las cosas que vamos a hacer el día de hoy que es tirar al banner de Mereo Leona que ya estoy loggeándome, de hecho, 1,2 gigas de actualización, ok Vale, tenemos por aquí el banner de Mereo Leona, así que vamos a verlo, vamos a ver Bueno, esto es cuando se transforma, ¿no? Ah, lo del banner movie, nada, nada, mi caso, mi caso Nada, esto me da igual, esto ya lo habíamos visto, fuera de aquí, vale Mimosa y William, dos nuevos seasonings que están bastante chulos, la verdad He visto lo que viene a ser el arte de Mimosa y es precioso, la verdad Y el William también está muy chulo, así que vamos a ver también cómo son sus ultimates porque imagino que esto también es como en Mereo Leona, aparte de sus ultis, a ver ¡Olé! ¡Mira! ¡Ay, qué chula! No nos pondrán una Mimosa ofensiva, ¿no? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A ver el William Mimosa Chuan Joder, es que a Mimosa le han puesto un... Ah, vale, aquí también Que digo, a Mimosa le han puesto un decorado, nivel... yo qué sé Eh... nivel... nivel mucho detalle Y a este no le han puesto nada, así que no sé, sin más, este sí En fin... nivel 125, gente Eh... vamos a tener una nueva pasiva, eh... con el nivel 125 Ahora veremos un poquito más abajo, eh... más cositas Pero esto llama la atención A mí esto me preocupa Me preocupa en el sentido de que, eh... ya de por sí cuesta bastante subir a nivel 100 Volvemos a lo de siempre, eh... ha costado bastante hasta ahora Porque, pues, teníamos que subir muchos personajes Con el tiempo, todos los personajes que queramos tener subidos al tope Los vamos a tener subidos al tope Pero si ya chupaba potis Subir un personaje al 100 Imaginaos subir un personaje al 125 Pero bueno, eh... iremos viendo Eh... lo que... lo que hemos visto Y lo que he visto por abajo, que ahora lo veremos Es que subir un personaje al 125 Nos va a costar bastantes recursos, eh... bastantes, bastantes recursos Pero bueno Aquí tenemos el tema del banner El banner de William y el banner de Mimosa Ya sabéis que en JP los banners estos ya van separados Eh... no sé cuánto tardará en llegar esto en global Pero bueno, lo iremos viendo Y aquí tenemos los Splashar El Splashar de Mimosa es precioso, la verdad Aquí tenemos, pues bueno, lo que serían todas sus versiones También el modelo en 3D Y aquí, pues bueno, todo lo importante Y aquí también su carta, que está también bastante chula Y por aquí tenemos al bono del William Bergas Que también está muy chulo, también está muy elegante Y lo mismo de siempre, ¿no? La carta, bla, bla, bla Modelado en 3D, etcétera, etcétera Nuevo SR Que esto es algo que... que sabéis que me encanta Que vayan metiendo personajes SR Me ha sorprendido bastante Que a ladros lo pongan de SR Siendo un personaje Tan... O por lo menos para mí Me debes un bocatas ya ¿Qué es eso? Voy a actualizar lo de las subs Porque se ve súper raro Eh... me parece súper extraño Que... Que salga esto así, tío O sea, que salgan ladros Un personaje que por lo menos yo considero importante Que salga de SR Joder, es el primer enemigo Al que... al que hasta le aplica Un buen... eh... Black Meteorito, ¿no? Me sorprende, la verdad Eh... ya hay algunos otros SRs Eh... confirmados para la versión JP Que no sé cuándo llegarán De hecho, no creo que tarden mucho en llegar Porque también eran de las próximas actualizaciones Pero oye, me alegro de que aparezca Porque ya lo mencionamos hace tiempo Tenía que haber aparecido ya técnicamente Por la historia en la que van en JP Pero al mismo tiempo, pues bueno Eh... mejor tarde que nunca, ¿no? Tenemos nuevas skins para los toros negros Tenemos por aquí las skins de... Granjero ¿Cómo llamamos a esto? Es que... no, granjero No, no, granjero no se parecen en nada, ¿no? O sea, yo he visto esto y he dicho granjero Pero realmente que son... eh... Trabajadores de Starbucks Son... joder, es que Yami está tochísimo, ¿eh? Son trabajadores de Starbucks No sabría deciros, la verdad Pero bueno, nuevas skins Eh... no sé cómo se conseguirán Imagino que con el pase de batalla Eh... ya que pues con el pase de batalla Sí, es con el pase de batalla, ¿no? Sí, con el pase Que se pueden conseguir este tipo de skins Si lo pagas Así que imagino que serán con eso Pero bueno, iremos viendo No estamos ya Pero bueno, son skins clónicas Para los personajes de los toros negros Ni tan mal Aquí tenemos el tema de Vanessa Tenemos solo el Grimorio Solo la skin del Grimorio Ya sabéis que dentro de nada Está por aparecer Vanessa con Ruz Y... y también Zora Así que lo iremos viendo No tengo intención de ver Qué es lo que hace el personaje Si queréis por lo que sea Tanto en el vídeo como en el directo Pues podéis pararlo y verlo Pero esto yo creo que ya es cosa De hablar en otro vídeo Así que lo dejamos por aquí Por otro lado, ¿qué tenemos por aquí? Test passive para Geldre y para Beto Imagino que esto se refiere Con el tema de... De cuando suban a 125 No lo sé Porcentaje de eliminar X de bufos Cuando llegas al... Cuando... Cuando eres golpeado 75% De conseguir... ¡Ah! Esto es muy interesante Sí, 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 sí Que va a haber algunos personajes Y precisamente... ¡Ay, ay, 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 ay! Muy feo esto, ¿eh? Bueno, para la gente que no lo sepa Esto es bastante similar A lo que hacen los personajes de los demonios En Seven Deadly Sins Yo siempre pongo la misma comparación Porque sé que la mayoría de gente Ha jugado en Seven Deadly Sins Y esto sería lo equivalente A, pues, los personajes Que eran de San Valentín Puede ser Que eran los personajes Que te aumentaban el drop En los demonios Creo que era una Elaine Eran las druidas Puede ser La Elaine y las druidas Y básicamente lo que hacen Es que tenemos Más... Más posibilidades De aumentar el drop De... Tanto de Yul Como de equipamiento Honestamente Es un drop bastante bajito El que te están aumentando Pero al mismo tiempo Pues oye Es un... Es un buff, ¿no? Es un buff Y es algo que vamos a aprovechar Y que vamos a poder Sumar a... A todos los aumentos de drop Que tenemos ya Por defecto dentro del juego Que si las comidas Y que si lo de las games, ¿no? Parece ser que se lo van a poner A personajes Que... Bueno Que no sé yo Si merecería la pena tirar por ellos Que ya os digo yo que no Son bastante hijos de... Pero bueno Es lo que hay Se lo ponen a personajes Y en cualquier caso Es interesante A mí esto me mola muchísimo Imagino que no dependerá de skins Ni muchísimo menos Ni nada por el estilo Simplemente pues lo tendrán Estos personajes y ya está Bastante feo, la verdad Pero bueno Uy ¿Qué se le va a hacer? Aquí tenemos las skins Tenemos las skins ya O sea, las habilidades Tenemos aquí a... Uy, qué bonito Y tenemos también las habilidades de Zora También súper súper chulas Y luego pues bueno Custom Skill Page Banner Que esto me da totalmente igual Y lo del giro Transcendants Que esto es lo que habíamos visto arriba De que podemos subir a los personajes A 125 Y que lo podemos hacer Con cualquier personaje Con los personajes R Con los personajes SR Y SSR Me mola la idea Porque al parecer Cuando lleguemos a nivel 125 Desbloqueamos una nueva pasiva Y esto quiere decir Que el metagame Puede cambiar muchísimo Que personajes que De por sí No son realmente interesantes Podan ser Espectacularmente fuertes Simplemente por la pasiva Y luego aparte de esto Es que vamos a tener que utilizar O bien piezas únicas de mago Que ya sabéis que son los dupes O bien piezas versátiles Para trascender el cap ¿Cuántas? No se sabe De momento ya sabéis Que necesitamos 5 piezas Para maximizar un personaje Y lo que parece ser Que vamos a necesitar Es mínimo 6 Para maximizar un personaje A partir de ahora Es interesante La verdad A mí me gustan mucho Todos los cambios Que están implementando Sigo diciendo Que Black Clover Mobile Es una auténtica maravilla Y que cada vez Pues es mejor Es que no puedo decir nada más Y solo decir Que espero que estos cambios Lleguen lo antes posible A Global Recordad que esto es para Corea y JP Recordad también Que nosotros estamos Llegando hacia Corea y JP Vamos A zancadas Estamos llegando Lo más rápido posible Así que Hay muchos cambios Que tardaron mucho En entrar en Corea y JP Que no tardaremos nosotros Tanto en conseguir Así que Dicho esto Estas son todas las novedades Sobre nuestras queridas Versiones asiáticas Que dentro de nada También seremos nosotros Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao